Me da mucho gusto venir y me va a dar mucho gusto cada vez que venga aquí a la colonia Cuauhtémoc porque se ve una colonia completamente diferente y yo quiero pedirles que hagamos hoy pues ese ejercicio de recordar cómo estaba la colonia antes de que nosotros llegáramos al gobierno y cómo está ahora, es que esta es una colonia modelo de cómo vamos a dejarle a la siguiente administración en un año la ciudad, estamos haciendo muchísimas, muchísimas obras con apoyo solamente municipal no tenemos un centavo de obra de gobierno del estado, no tenemos un centavo de apoyo y a pesar de eso somos el municipio que más obra pública está haciendo en todo el estado de Veracruz que hace falta mucho por hacer pero vamos en un buen camino que poco a poco las cosas han ido mejorando y van a mejorar mucho más en Veracruz Muchas gracias y muy buenos días a todas y a todos ¿De quién?